Sabemos que tu palabra es libertadora, es palabra de dos filos, para el que penetra lo más profundo en nuestro corazón, hasta los tuétanos, Padre Amado, y hace el efecto que tiene que ser en la vida. Bendice ahora a tu pueblo, bendice a estos jóvenes y despeja sus mentes, para que ellos puedan entender esa palabra y para que puedan ponerla por ojos en Jehová. En el nombre de Jesucristo, oramos creyendo, te damos gracias, Jesús. Voy a leer la palabra y cuando termine leer esta cita bíblica, usted toma asiento, amén. Dice la palabra del Señor, es aquí que no se ha entorpecido la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha entorpecido para oír. ¿Cómo entiende? El Señor nos habla aquí, que su mano no se ha cortado para salvar esta cita, y que su oído no se ha entorpecido, ni se ha dañado para escuchar el ruedo de nosotros. Cuando usted está enfermo, cuando usted está pidiendo por un familiar, o que hay una corte, o que hay una, o que hay un joven tiene una prueba en un colegio, la novedad, que el Señor está escuchando todas las oraciones, pero de los justos. No va a escuchar oraciones de personas sin vergüenza, personas que están cometiendo pecado y que se encuentren sucios, y escuchándose más, este tipo de gente, Dios no los va a escuchar, te garantizo que no los va a escuchar. ¿Por cuál es el motivo que Dios no los va a escuchar? Porque no están con Él, y no están unidos a Él, sino que están cometiendo pecado tras pecado, y se están escuchando más, más, más. ¿Me estás entendiendo? No las personas que Dios no va a escuchar, pero al justo, a aquel que está inclinado por Jesucristo, a aquel que le dijo al Señor, yo soy tu Hijo, y tú eres mi Padre, y tú eres mi Salvador. ¿Están entendiendo, joven? Sí. A eso son los que Dios va a escuchar. A eso es que el oído de Jehová va a estar atento. ¿Para qué? Para bendecirlo, para llenarlo de bendiciones, para concederle las peticiones que ellos tienen de las peticiones. Entonces Dios es bueno, y Dios los bendice. Y hay personas que dicen por ahí, no pues, tuve un, me salió un milagro, me hizo un milagro, yo, según me iban a correr de la escuela, o yo estaba muy mal en mis calificaciones, y me iban a votar. Pero sucedió que le pedí a Dios, ahí sí fue algo bueno, le pidió a Dios. Y cuando usted le pide al Señor, ¿cuántos aquí le han pedido a Dios y Dios ha conseguido sus peticiones? Dios los ha bendecido. Pero, hay para las manos. Entonces quiere decir que Dios resiste, que Dios es real, ¿sí o no? Para estas personas, ¿verdad que sí? Y a Dios le gusta que cuando Él hace algo, que cuando algo sucede en su vida, usted lo grite a todo el mundo, que pueda por ahí decirle a aquella persona, a su vecino, o a su familiar, ¿sabes qué? Que yo tenía cáncer y Dios me sanó del cáncer. Yo tenía asma, Dios me sanó del asma, amén. Dios quiere que declare a las personas lo que Él está haciendo contigo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que no está creyendo en Dios. Y cuando oyen este tipo de comentarios, les entra fe, les viene una fe, y dicen ellos, pues, si contigo pasó, puede pasar conmigo. Pero para que pase con Él, entonces, Él va a preguntarte a ti, se va a acercar a ti, y tú como creyente y como persona que has recibido el milagro, que has creído en Jesús, y que Jesús te hizo el milagro a ti, tú le vas a decir bien, y le vas a mostrar a ese Dios real, de que de veras tu vida es real, y que Dios ha sido bueno contigo, ¿sí o no? Porque ese ministerio, los sábados que predicamos la palabra aquí, soltamos la palabra, es para que tú empieces a creer en Él, es para que tú te empieces a envolver en Jesucristo, y te allegues a Dios, y te acercas a Él. Qué bueno que en la ciudad del Paso existe esta liga, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ven? Está esta liga, está predicando el Evangelio, está soltando la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué está haciendo? Tú te estás gustando, el ambiente tiene que ser cristiano. Hay momentos en que nos dañamos con estas actitudes, y hacemos tantas y tantas cosas, que realmente a Dios no le están agradando, y no estamos haciendo el agrado de Dios. Cuando usted está jugando en el campo de fútbol, yo sé que el fútbol es de roce, y lo que usted quiera, y dice, no, no, pero... ¿sabes por quién lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo? Rápido, porque nuestra mente trabaje así rápido, la cosa del Señor es rápido, actual ya. Él es real en nuestra vida, hay que hacerlo real. ¿Y cómo lo vas a hacer real? Con tu forma de ser, con tu testimonio, haces real a Jesús. ¿Sí o no? ¿Aló? Pregúntanos, o me regreso. Tenemos que entender eso, que estamos sirviendo a un Dios, estamos en un ministerio cristiano, tenemos que comportarnos como creyentes y como cristianos, tenemos que frenarnos. En un tiempo, yo le he dicho a muchos aquí, yo fui luchador. Así como ven aquí, ya, ya no se mire el cuerpo igual. Pero fui luchador, fui profesional, tuve brazos 18 de brazo, tuve buen cuerpo. Me quedan algunas fotos, pero no me gusta mostrar esas porquerías a mí, porque para mí solo doy, para mí fue basura. ¿Por qué? Porque había cocaína, había marihuana, había tanta porquería en el deporte. Ahí todo está dañado, todo está malo. No se lo recomiendo a ninguno de ustedes, que estén luchadores. Porque hay muchas cosas sucias ahí, y ustedes no quieren envolverse en eso, pero al momento que lo envuelven en esas unas, ¿sí? Entonces caen esas trampas del mismo diablo, ¿me? Pero fui rudo, lo que quiero decirles a ustedes, que fui rudo y fui persona bien lérgica. A mí no me importaba el tamaño ni quién era, que si estaba chiquito, estaba grande. Para mí, iba a partir. ¿Me entiendes? Así era, esa era la actitud, y así son las personas, cuando no tienen a Jesucristo, cuando no tienen a ese Dios real, actúan en esa condición. ¿Me está entiendo, Jorge? No me interprete las cosas ni estaba por otro lado. Simplemente entiéndalo bien claro. ¿Qué fue? Que cuando uno no tiene a Dios, y Dios no está con usted, usted actúa como una animada, actúa como una fiera. Así somos los seres humanos. Pero cuando viene Jesucristo al ser humano, cuando Jesús llega a la vida de uno, es transformada, es cambiada. Y fíjense que cuando vienen las cosas del Señor, fui probado por el mismo demonio, ¿verdad? Porque vinieron personas y me dijeron, ¿cuánto va que le meto una carnata y usted no mueve ni una mano? Tú lo has dicho, yo no me moveré ni un dedo mío, ni haré nada, porque hay un Dios que me dijo, mía es la guerra, mía es la venganza, dijo Dios. O sea, yo soy el que voy a pelear por ti, no tú. Entonces yo dejo todo en las manos de Jesucristo, le digo, hay un Dios real, un Dios que está conmigo, un Cristo de la gloria que está conmigo en mi corazón, y no me va a permitir que yo haga tales tonterías. Sino que Él es mi protector, que se encargará. Y todo lo dejo bajo el Señor Jesucristo. Y era un hombre bien formudo, bien brazudo, ¿verdad? Que si no hagas natal, me iba a naquear. ¿Entiendes? Me iba a caer yo tirado. Pero yo dejé a Jesucristo que Él obrara, que hiciera todo, y a los dos o tres minutos, eso fue así rápido, Dios actúa ya. Dios no actúa mañana, Dios actúa en ese momento. Ese hombre cayó llorando en mis brazos y me pidió perdón. Usted es un hijo de Dios, le pido perdón por lo que dice. ¿Se da cuenta? ¿Quién hace las cosas? Jesucristo. Porque nosotros no tenemos ya que hacer nada. Ya todo es del Señor, Él se va a encargar. Pero nosotros tenemos que, que está comportándonos bien, y a entender que hay un Dios real, un Dios que está con nosotros. Y que por siempre estará, dice Jesús. Aún viene el fin del mundo. Dice el Señor, yo estaré contigo por siempre. Y Dios prometió estar con nosotros por siempre, ¿cierto? ¿Está conmigo? Sí. Él por siempre. Y eso es lo que hace Jesús. Esos son los cambios de Dios. Son cambios reunidos, son cambios reales. Pero nosotros también tenemos que reconocerlo a Él. Y una de las cosas actuales bien, el antes del Señor. Yo le compartí a los jóvenes en la mañana, que cuando tú te mueras, en el ataúd, todo está mami, ni papi, ni la novia, ni la esposa, ni la hermana. Nadie. Están tú solitos en ese ataúd. ¿Verdad, amigo? ¿O qué es que está sonriendo? ¿Verdad que sí? Un mambo alcito solito ahí. No va a haber ni mami, ni papi, para ayudarte, ni para hacer nada. Sino que hay un Dios ahora que te va a juzgar. Hay un Dios que ahora dice, pay to pay, estaremos los dos. Cada cara nos veremos. Y eso va a ser con toda la respuesta. Tres millones, tres millones Dios va a ver. ¿Verdad? No importa. Él va a ver a cada uno. Cada uno se va a enfrentar a Él. Y con lo que ha hecho, si fue bien, va a pasar a la gloria con Jesús. Si hizo mucho mal, y fue mal, es mal, es mal, pues hay una eternidad completa con el infierno. Que es el diablo y todos sus seguidores. ¿Verdad? Toda su portería. ¿Verdad? Por eso, ustedes que son jóvenes ahorita, esta palabra, tengo que estar soltando aquí, es para que tú lo amerites, para que tú pienses un poquito más, y uses la cabeza. Y no pierdas la cabeza. Sino que uses la cabeza bien, bien, bien. Y acércate a Señor Jesucristo, que esa es la mejor arma, y la mejor aseguranza que tú puedas tener en tu vida. Para asegurar tu vida. ¿Verdad? ¿Está conmigo? ¿Ok? Pónganse de pie. Dios es bueno, y sigue siendo bueno. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dicen la mesa? Sí. Y ha sido bueno. Dios no es malo. Hay personas que dicen por ahí, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me produciré esto? Porque tú lo buscaste. Y este es tu precio. Esto es lo que tú querías. Acabó. No le eches la culpa ni al vecino, no le eches la culpa a la esposa, ni al hijo, al papá, porque usted se lo está buscando solito. ¿Verdad? Papi no lo llevó allí, papá no lo llevó allí, nadie lo llevó allí, solo usted fue. Solo usted lo quita. Y fue lo que usted decidió. ¿Verdad? Si viene sida, viene cáncer, viene parálisis del cuerpo, no te puedes mover ahora, en un tiempo iba para donde te daba la gana, corrida para donde te daba la gana, y voy para acá y voy para allá, pero ahora estás inmóvil, ahora no te puedes mover, ahora te llevo. Y a ver cuándo que te van a llevar. Salud. Si usted cuenta con vida y tiene todo, salud buena, todo bueno, mire, alabe la gloria de ese Dios que le ha concedido la vida hasta el día de hoy. Y que hasta el día de hoy el Dios ha sido bueno por usted. ¿Está conmigo? Sí, salud. Él ha sido bueno. Y nos ha dado muchas oportunidades. Usted quiere ser un ingeniero, quiere ser un abogado, qué sé yo, lo que usted está estudiando, y si quiere lograrlo, búsquese a Jesucristo, acérquese a Jesús para que lo pueda lograr. Porque solo nadie puede hacer nada. Sin Dios, nadie puede lograr lo que quiere. Amén. Tiene que tener a Dios de su lado y Dios está con usted para que usted sea un victorioso. Amén. Un abogado, qué sé yo, un juez, lo que usted quiera estudiar, o un médico, qué sé yo. Son jóvenes, yo sé que tienen carreras por delante, están estudiando, pero hay que buscar a Cristo para que Él nos dé la victoria. Yo tengo un hijo que está estudiando para doctor, para médico, y me acuerdo que a veces cuando comenzó la escuela ahí en Hueco, Texas, en la Baylor, es una escuela bien dura, una escuela que hasta discrimina a los latinos, a los latamados, a los mexicanos, a los puertarriqueños, porque ellos son gabachos y aquí esa es la única raza que va a lograr la mesa. Y me acuerdo que mi hijo se empezó a quejar y me dijo, ¿sabe qué tiene que ser usted? Póngase a reír, póngase en las manos de Jesucristo, que el que le va a la victoria no son ellos, es Jesús. Y a los dos meses mi hijo empezó a subir todas sus notas de calificaciones, lo aceptaron, después ya estaba trabajando con la universidad, ¿cómo lo ve? Se puso mejor la situación, ¿se da cuenta? Cuando usted ora al Padre, cuando usted le pide a Dios, como dice este versículo de Isaías 59, que el oído de Jehová está atento para escuchar a los justos y los va a escuchar y los va a pertenecer. Más el brazo de Jehová no se ha cortado, ¿para qué? Para salvar las almas, para levantar su pueblo hacia adelante. ¿Amen? Inclinan su rostro y vamos todos a hacer la oración de fe. Ore conmigo igual y usted, si no conoce a Jesucristo, lo va a conocer hoy a través de esta oración, usted va a conocer a Jesús. Ore así conmigo. Dígate, Señor Jesús, Señor Jesús, creo en ti y tu sangre limpió todos mis pecados que acepto a Jesús con mi nombre en el libro de la vida y que yo esté allí y gracias a Jesús porque hoy octubre 5 yo te he confesado delante de los hombres. Gracias a Jesús porque eres mi salvador. milagros. Gracias. Gracias.